¿Qué es la sede de reuniones del Consejo Superior? Esa obra está terminada y será inaugurada en la primera reunión ordinaria del Consejo Superior de este año el 22 de marzo. En el mismo predio se ha llevado adelante un proceso de licitación donde hay una apertura ya realizada para la construcción de las aulas de la carrera de quinesiología en su primera etapa. Así que esperamos que a lo largo de este año se inicien esas obras y que pronto puedan estar a disposición de todo el cuerpo académico, de los alumnos de esa carrera que están tan necesitados de esas instalaciones.